Bueno, han sido unos juegos que está claro que no han sido los al uso, digamos que no han sido normales. Se nota que había cierto, yo creo, en el ambiente a nivel general, sobre todo de la gente de Japón, que en primera instancia como que no sé qué quería hacer, pero bueno, que yo allí, vamos, en ningún momento me encontré en alguien que, yo qué sé, por la calle, cuando íbamos en el autobús, que me da malas caras, ¿no? Al revés, la gente que veíamos en la calle súper bien y saludando siempre. Entonces yo me lo he pasado muy bien, sinceramente. Yo creo que el peor momento fue mi 18, cuando me salió, bueno, tuve una movida con un tema de que me salió una prueba de doping, y me salió que era positiva, y claro, yo nunca había hecho nada, y de repente me vi fuera de todo, sin yo saber ni siquiera qué coño estaba pasando, de repente me informan que supuestamente un control mío ha dado positivo, no sé qué, y me vi en mi casa, dejando de... Bueno, todo, todo por una cosa que yo nunca había hecho, ni al final se demostró que no lo había hecho, y ese momento fue duro, fue muy, muy duro. Por lo que vemos, porque se habla entre los atletas y eso, en los campeonatos, por ejemplo, de los Juegos Olímpicos, el tema está en la mesa. O sea, no es algo que digas, sí, sí, no, todo tranquilo, que eso no va a pasar. No, puede pasar. Yo creo, no hay nada seguro, yo creo que París está bastante asegurado, pero no está... O sea, no es seguro 100%, pero yo creo que van a haber. Ahora, después de París, a no ser que haya un cambio muy grande en la Federación Internacional, que se vaya la lacra, que se vaya la gente que está en la Federación Internacional, que son los verdaderos culpables de que todo esto siga así, que era el antiguo presidente, el señor Thomas Ayan, incluso puede que no llegue a París. O sea, a mí no me pillaría de sorpresa, ya te lo digo. Ni a mí, ni a los que estamos en el mundillo, que vamos ahí a los campeonatos internacionales y hablas con la gente y ves que las cosas, el COI ya está, ya está harto de la corrupción que hay en el trofilio. Ya ha sido difícil clasificarse a Tokio, clasificarse a París, que nos van a quitar más plazas aún. Va a ser muy, muy, muy difícil. Hacer un resultado bueno allí ya va a ser algo bastante, va a ser bastante más fácil, pero clasificarse va a ser lo duro, porque van a haber solo cinco categorías de peso, o sea que tienen que quitar dos, de las siete que hay ahora, tienen que quitar dos olímpicas. Van a haber cinco categorías y van a ser cada categoría de 12 participantes. 60 chicos, 60 chicas. Mi objetivo es, en base a la nueva clasificación, cuando se diga qué categorías van a ser olímpicas, qué no, cómo va a ser, pues preparar la clasificación de París. Porque si a lo mejor 109 no es olímpica y de repente 102 siguen es olímpica, yo creo que me bajaría de peso antes que irme a la de más de 109. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!